Señores, y lo de Haití es un caso perdido. Ustedes saben que incluso ayer hablé yo resaltando que se había formado el Consejo Presidencial en Haití y que a su vez habían elegido un primer ministro y un presidente del Consejo Presidencial. Pues ya comenzaron la desavenencia, las discusiones, las contradicciones y lo peor no es eso, amigos televidentes. Lo peor es que las pandillas haitianas que controlan el 80% de la capital de Puerto Príncipe quemaron muchísimas viviendas de pobres infelices, les robaron la violencia aumentado en forma vertiginosa. Los de Haití no hay forma de que salgan a camino. Yo a veces pienso, y miren que hoy hay un artículo de Ramón Núñez Ramírez sobre la presión que está recibiendo la República Dominicana y el cerco. Él lo llama, el cerco cada día se estrecha más contra la República Dominicana, que si el tiempo me diera, le leyera, porque él dice ahí a algo que yo le he temido siempre y que lo he dicho varias veces en este programa. Él lo dice, las sanciones, que el país pueda ser víctima de sanciones por parte de las grandes potencias y los organismos internacionales que quieren que nosotros carguemos con el caso haitiano. Ese es un caso, miren, que yo no me voy a cansar de repetirlo. Ese es un rompecabezas. Ese es un gran problema. Y parece que adrede, no quieren que haya solución. Porque todos los días un discurso que la comunidad internacional que va en auxilio de Haití, que va a una tropa, que van a intervenir, que va a esto, que va a lo otro. Y en la práctica, la situación está cada día peor, más deteriorada. Las bandas y las pandillas cada día controlan más el territorio. Es una situación indescriptible, que no hay forma como describir esta situación. Y eso es una amenaza permanente para la República Dominicana. Es un dolor de cabeza. Lo digo con sinceridad y cualquiera diría, bueno, pero hay que ser humano. Sí, es verdad. Y República Dominicana ha sido muy solidario con Haití. Y se ha pasado de solidario. Nadie ha sido tan solidario sabiendo también que los haitianos han hecho su aporte a la economía dominicana. Tienen una masa laboral que es clave para solucionar muchísimos problemas. El problema agrícola ya depende de los haitianos fundamentalmente. La construcción y otros renglones son los haitianos que le dan salida. Pero, señores, ciertamente nosotros no podemos cargar con 11 millones de habitantes que viven allá porque nosotros no hemos podido resolver los problemas de todos los dominicanos que miren ahora lo que acabo de decir con la cuestión de la lluvia. Intensas lluvias que ponen al desnudo la situación de calamidad en muchos sectores dominicanos. Esa es la realidad. Esa es la realidad.